Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hacia el año 320, la emperatriz Helena de Constantinopla encontró la Vera Cruz, la cruz en la que murió Jesús. La emperatriz y su hijo Constantino mandaron construir en el lugar del descubrimiento la Basílica del Santo Sepulcro, en la que guardaron la reliquia. Si no has podido visitarla, vale la pena. Y me llevas a mí, que tampoco he ido. Bueno, pues, tres siglos después, el rey Cosroes II de Persia, precisamente en el año 614, invadió y conquistó Jerusalén y se llevó la cruz poniéndola bajo los pies de su trono a modo de desprecio a los cristianos. Pues años más tarde, en el 628, el emperador Heraclio, el emperador bizantino Heraclio, logró derrotarlo y recuperó la cruz y la llevó de nuevo a Jerusalén, precisamente el 14 de septiembre de ese mismo año. Quiso hacer una entrada solemne de la cruz y la llevó en persona a través de la ciudad. Desde entonces, tal día como hoy, 14 de septiembre, quedó señalado en los calendarios litúrgicos como la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Hasta aquí, parte de la historia de la fiesta de hoy. Hay muchísimos más relatos, tradiciones y curiosidades sobre lo que ocurrió tal día como hoy del año 628. Como por ejemplo, la imposibilidad del emperador bizantino Heraclio de continuar la solemne procesión llevándola a ver a cruz por ir vestido con lujosos ornamentos reales. La cruz se la hacía muy pesada, imposible de cargar, y Zacarías, el entonces arzobispo de Jerusalén, le hizo ver la posible causa. Sus vestidos lujosos. Estaban en desacuerdo con la sencillez y humildad de Jesús. Entonces, el emperador, obediente, se despojó de su manto de lujo y su corona de oro, y descalzo pudo continuar la procesión llevando la Santa Cruz. Pero, si quieres, dejamos la historia para el canal de historia de 10 minutos con Jesús, que no hay, y seguimos, y te animo a seguir precisamente los consejos de San Juan Pablo II, que tal día como hoy, en el 2003, nos invitaba a mirar la cruz. Decía que era el lugar privilegiado en el que se nos revela y manifiesta el amor de Dios. Y te pregunto, ¿tienes alguna cruz cerca para mirarla? Quizá eres de los que lleva una cruz en el bolsillo, o colgada al cuello, en el coche, o en tu lugar de trabajo. Hoy puede ser un buen día, para ver si puedes hacerte con un cruce fijo y llevarlo contigo. Yo lo llevo, o intento llevarlo, reconozco que a veces se me olvida, pero intento llevarlo en el bolsillo, o en la sotana, en el bolsillo del pantalón, o en la sotana, en el bolsillo de la sotana, y además es un crudifijo de estos que parezco un obispo, grande, grande, y me ayuda, me ayuda muchísimo. Bueno, pues, mira a ver tú, es un buen recordatorio de lo mucho que vales, la cruz. Has sido rescatado a gran precio. También el Papa Francisco nos animaba en la fiesta de hoy a que dedicáramos 5, 10, 15 minutos a que en casa, o donde estés ahora, contempláramos la cruz. Decía San José María que ese crucifijo que podemos poner en nuestro lugar de trabajo es más que el retrato de una persona querida. Los padres, los hijos, la mujer, la novia. Él, decía, es todo. Tu padre, tu hermano, tu amigo, tu Dios, y el amor de tus amores. Pues Jesús, de eso se trata. La fiesta de hoy, exalto tu cruz y le pongo flores. Es tradición ponerle flores, no sé si sabrás. La miro con cariño y la beso con especial cariño porque ahí tú me dijiste el te amo más bello, profundo y transformador de todos los te amo o te quiero del mundo. Ríjate tú de las mil historias de amor, de novelas, series y películas que hayas podido ver. Ninguna, absolutamente ninguna, es comparable a la impresionante historia de amor de Jesús contigo. En 2014 el Papa Francisco se preguntaba, ¿por qué exaltar la cruz? Y nos respondía, pues porque en ella se reveló el máximo, al máximo, el amor de Dios por la humanidad. Y es que los cristianos no somos unos bichos raros que exaltamos las cruces porque sí. Date cuenta que estamos hablando del mayor suplicio que existía durante el Imperio Romano, pues tú, Jesús, convertiste el símbolo de mayor dolor y sufrimiento posible en el mayor signo de amor. De ahí que hoy, tú y yo, exaltemos la cruz. Claro que sí. Y le digamos a Jesús, gracias. Gracias porque con tu cruz me dejaste muy claro hasta qué punto me quieres. Gracias porque con tu cruz me entregaste tu vida. Gracias porque con tu cruz me salvas. Porque tú, siendo la vida, en la cruz destrozaste a la muerte y me diste la posibilidad de resucitar contigo. Gracias porque con tu cruz me diste la esperanza absoluta. Gracias porque en la cruz me amas para siempre. Gracias porque, como decía Santa Teresa de Jesús, en la cruz está la vida y el consuelo. Y ella sola es el camino para el cielo. ¿Cómo no vamos hoy tú y yo a besar la cruz y gozar paladeando y rumiando tanto amor? ¿Cómo no voy yo a hacer con más cariño la señal de la cruz en la que he sido amado? Perdóname, perdóname Jesús, por las veces que he hecho la señal de la cruz de manera rutinaria. En nombre del Padre. Y con la mano en la frente, te pida que estés presente siempre en mí y seas el centro de mis pensamientos. Y del Hijo, y con la mano en la tripa, en mis michelines, te pida que me ayudes en mis necesidades físicas. Y del Espíritu, y con la mano en el hombro izquierdo, cerca del corazón, te pida que me ayudes a quererte por encima de todo y a querer a los demás con tu corazón. Del Espíritu Santo, amén. Y con la mano en el hombro derecho, te pida saber ayudar a quienes me necesitan. San Pío de Pieltrechina decía que casi todos, casi todos iban a él, la gente que le iba a ver, para que les aliviase la cruz. Y se lamentaba que eran pocos los que se le acercaban para que les enseñara a llevarla. Hoy, Jesús, quiero pedirte que me enseñes a llevar la cruz. Díselo si quieres tú también. Enséñame, Jesús, a llevar la cruz. La que sea. Siempre hay cruces en esta vida. Y que sepas si encontrarte y amarte en las dificultades, sufrimientos y dolores, en todas las contradicciones que me lleguen este año. Bueno, que me dé cuenta que el camino del amor pasa por la cruz. Como decía Santa Rosa de Lima, fuera de la cruz no hay otra escalera por donde subir al cielo, o algo así decía. Pues también, también podríamos decir que el camino del amor pasa por la cruz. Lo han dicho muchos santos, y tú, Jesús, me lo enseñas desde el Calvario, y en cada misa, de manera total. Así que no me queda otra. Para amar hay que sufrir. Solo las personas capaces de esforzarse son capaces de amar. Tú, Jesús, me hablas de amor desde la cruz. Y yo no puedo ni quiero corresponderte desde la cama, el sillón o el jacuzzi. Me llamas a amar con las botas puestas, luchando por levantarme puntual, fijándome un horario, sonriendo cuando no me apetece, sabiendo prescindir del móvil o de las redes sociales, y tantos otros detalles en los que quiero decir sí a la cruz, decir sí al amor. Bueno, pero como la cruz se presenta siempre entre sombras y oscuridades, ayúdame también tú, madre mía. A que lleve a la cruz como tu hijo, no arrastrándola, sino a plomo con alegría, que como animaba a San José María, no me resigne con la cruz, sino que quiera la cruz. Y entonces, cuando de verdad la quiera, la cruz será una cruz sin cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos diez minutos contigo. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.